Si cada entrenador tiene su felicidad de juego, el profe es muy táctico, su idea es mantener siempre el orden creo que él siempre quiere la intensidad, pero sobre todo ser bien ordenado porque él dice, mientras nosotros seamos ordenados atrás, en cualquier momento vamos a sorprender creo que la prioridad siempre es mantener el arco en cero y en cualquier momento el equipo tenemos muchos jugadores arriba que son muy rápidos y bueno, trajeron a Darby que primeramente yo le dé las cosas acá y que anote los goles que sean necesarios, pero si se ha convertido en un buen equipo pero como lo quiero repetir, la idea siempre es mantener un orden, no correr nada más por correr pero que tal vez se va a correr un poquito menos y ser más táctico, pero siempre en una intensidad y cuando se espera un balón, ser intenso, presión tras pérdida como se dice, pero contento siempre con la idea de todo el correr Sí, yo creo que como lo voy a repetir, hemos trabajado muy bien, no hemos tenido descanso al final también tenemos que ser agradecidos con Dios porque al final esto es nuestro trabajo y tenemos que estar siempre cumpliendo con esto pues con la dificultad con su pregunta, pues ilusionado de que esto empiece ya porque con lo voy a repetir tenemos un bonito plantel, creo que tal vez es un 70, 85% de jóvenes y con lo voy a repetir, la gente que llegó, pues ha llegado muy bien, ha encajado muy bien con los compañeros mientras se acercaba, incluso con Calderón, pues tuve la oportunidad de compartir con él en Cuatepeque y una vez que fuimos a jugar aquí en Chela y lo dedicábamos, pues él siempre le pareció bastante muy bien o sea, la visión con lo que apoya y pues todos saben muy bien que Calderón aquí siempre está apoyando en las buenas y las malas, pero también así no se exigen las historias y bueno, también además de la identidad que tiene en Chela, aquí en Chela no existe más otro equipo más que solo Chela, aquí no existe más barça, ni real y creo que lo vamos a reflejar desde la primera jornada porque sabemos que la visión va a llegar y esperemos que así como llegue en la primera jornada sabemos muy bien que va a llegar siempre, pero siempre dar esa alegría porque sabemos muy bien que la visión es un esfuerzo para llegar al estadio y lo más que podemos hacer es darle una alegría y una historia y a veces en el torneo pasado igual estábamos jugando mucho pobres pero a veces nos dejábamos llevar por la intensidad y dejábamos espacios que a veces pasaban un poquito con la inexperiencia entonces el torre nos está corriendo eso, que quizás podamos correr menos pero ser más tácticos y ser más ordenados y como les digo estamos siguiendo la filosofía de todo el torre y adaptarnos lo más nuestro tiempo